Tremendo zafarrancho se arma a las afueras de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México con la llegada de Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde. Giovanni tendría que haber asistido junto a la mare del pequeño Emanuel, pero ¿qué creen? El bombón asesino no se apareció. Hicimos una audiencia en la que se revisaría la posibilidad de que la mamá de mi hijo lo pudiera ver de manera presencial. No asistió, mi contraparte no asistió a su audiencia. Y bueno, pues yo estoy aquí cumpliendo con lo que a mis intereses corresponde, que es el bienestar de mi hijo, que es lo que me ocupa y lo que me tiene al 100% dedicado. ¿Qué procede? ¿Va a seguir? ¿Qué consecuencias tiene esto? Tengo entendido, mi abogado me corregirá, pero tengo entendido que no tiene alguna consecuencia directa. Simplemente ya, por sentido común, pues siguen acumulándose elementos de este desinterés que maneja hacia el tema de mi hijo. Y que mira, o sea, está bien. Yo creo que ella ya tiene sus unidades muy marcadas, las hemos visto todos. Y nada más, si es importante, que ella se asimile así. Giovanni comentó respecto a la fotografía que subió a sus historias en redes sociales luego de que se diera a conocer que el actual esposo de Dinel Conde, Larry Ramos, había sido detenido por presuntamente defraudar por un monto de casi 22 millones de dólares a más de 200 personas. Esto respondió. Sí, miren, evidentemente es una situación la que hoy vive el esposo de Dinel. Que pues no se desea que quieran o no, si tenemos una afectación colateral va a ser difícil para mí en lo que me corresponde en algún momento dado explicarle a mi hijo este estilo de vida que su mamá llevaba y las personas con las que se involucró. Sin embargo, pues únicamente para nosotros creo que es muy importante dar un reconocimiento y un agradecimiento a las autoridades porque han protegido a mi hijo. Hace algún tiempo, hace algunos meses que nosotros promovíamos una orden de restricción, ahí estaban en algunos medios de comunicación los aplaudidores de siempre, ese par de aplaudidores de siempre criticando esta medida que a todas luces es de protección. Nosotros tenemos información sin que nada nos conste porque es ajeno a nosotros, de que el señor fue detenido en compañía de su esposa. Imagínense ustedes dónde estaría mi hijo. De eso es de lo que lo estamos protegiendo. Por último, habló sobre el comunicado que publicó la intérprete de Tú me pones a pecar, en la que se deslinda de todas aquellas acusaciones por las que está pasando su pareja. Yo creo que ahí pueden ustedes checar, es importante que ustedes chequen las declaraciones pasadas y pueden ahí encontrar algunas contradicciones muy importantes. No me sorprende, es como que cíclico. Pero, pues bueno, esos ya son temas que ellos le preguntaran acá qué le dirían. Yo creo que alguien le tendría que aconsejar que sea inteligente, que vaya cerrando frentes. Informó a Lupe.